La emérita estaría sufriendo los embates del anunciado divorcio de su hija la infanta Cristina y el exjugador de balonmano. Esta semana conocíamos en primera instancia la opinión de la madre de Iñaki Urdangarín, luego del escándalo de las fotografías del exjugador de balonmano junto a otra mujer que no es la infanta Cristina. Claire Liebert se ha mostrado de parte de su hijo y ha dicho que lo apoya en todo momento en medio de este escándalo, en unas declaraciones que ofreció a periodistas de la revista Lecturas. Las imágenes de su hijo junto a Einoa Armentia no le habrían tomado por sorpresa a Claire Liebert, siempre demostrando que juega un papel clave en la vida de su hijo ya que es muy cercana a su vida personal. Esta realidad estaría siendo distinta para la reina Sofía, quien de ninguna manera se acercaría a la posibilidad de hablar sobre la interrupción del matrimonio de su hija con Iñaki Urdangarín. La inmediata respuesta de Claire Liebert sobre el escándalo extramatrimonial de su hijo choca llamativamente con la actitud de la reina Sofía, quien es estos momentos estaría sufriendo los embates del escándalo que rodea a su hija. La infanta Cristina, tratándose de una traición, Sofía estaría rememorando los momentos que vivió junto al rey Juan Carlos en los años en los que se hablaba de posibles deslealtades por parte del emérito. Parece que todo ha dado paso para que en Zarzuela reine el silencio y las aguas tomen su cauce en los próximos días. Pues el gesto esperado por los seguidores de la realeza ya se ha dado este lunes cuando se difundió una comunicado dando cuenta de la salvedad del asunto para la corona. De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín rezaba el escrito difundido este lunes por los ex-duques de Palma. Aunque Iñaki Urdangarín dejó de formar parte de la realeza hace varios años, el golpe sería enorme y se estaría experimentando uno de los momentos más complicados para la familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.